Medellín solo piensa en el título. Medellín sigue positivo, Medellín sabe que no hay un mañana donde hay que salir a buscar el partido, donde estamos de local ante nuestra hinchada, así que va a ser importante quitarles el balón y bueno, crear las opciones de gol y ser contundente. Así se imaginan los jugadores rojos el compromiso de vuelta en el Atanasio. Un Medellín teniendo el balón, un junior donde igual también van a salir a proponer porque no pienso que se vayan a esconder, sabiendo que es un último partido los dos equipos van a salir a buscar los goles. Así que igual va a ser una final muy intensa, una final donde no hay margen de error, donde el que mejor haga las cosas es el que va a conseguir el título, así que Medellín tiene que ser muy inteligente y estar concentrado, no dejarse llevar por las emociones, sabiendo que estamos de local. En los planes del Rojo no está definir el título desde los 12 pasos. La verdad no hemos ensayado penales, sabemos que es una final, sabemos que es un lindo partido donde tenemos que ser contundentes en la parte de arriba y en parte de defensa estar muy concentrados y que no nos marquen, y solo así podemos conseguir el título. Ante su hinchada, Medellín espera ratificar porque ha sido el mejor equipo del torneo y sellar la campaña poniéndole la sexta estrella al escudo del poderoso.